Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Cómo están amigos de SMC Noticias México? Los saluda Juan Pablo Peralta aquí desde Buenos Aires, Argentina en Casa Rosada en este histórico patio Islas Balvinas que están allí en ese lugar representadas el reclamo permanente de Argentina sobre Gran Bretaña que viene de hace décadas y bueno, acá con circunstancias políticas obviamente que serían extraordinarias porque estamos en año electoral lo que está pasando es que bueno, va habiendo elecciones en diferentes provincias ya que se han despegado muchas de las elecciones nacionales por el mal desempeño que tuvo la administración que encabezó Alberto Fernández secundado por Cristina Kirchner además de la fuerte interna que sostuvieron durante casi todo su gobierno y que continúa a pesar de que falten 6 meses de mandato con divergencias donde cada uno quiere presentar un candidato y ver si se va uno interna o no se va uno interna esto se tiene que definir en las próximas horas ¿por qué? porque bueno, van llegando los tiempos límites en donde hay que presentar alianzas y donde hay que presentar las listas con los nombres de los candidatos uno puede ser el actual Ministro de Economía Sergio Massa que amaga con que va, con que no va, con que pone algún representante de su fuerza que es el Frente Renovador, integrada al oficialismo del Frente de Todos Cristina Kirchner quizás con su Ministro del Interior que está aquí en Casa Rosada Eduardo de Pedro, más conocido como Guado y Alberto Fernández que está motorizando la candidatura del actual embajador argentino en Brasil que es Daniel Scioli que ya fue candidato a presidente, perdió en el 2015 contra Mauricio Macri por pocos puntos, siempre ahí quedó con las ganas de repetir en las últimas elecciones que hubo este fin de semana pasado bueno, se viene manteniendo este esquema de que ganan los oficialismos pero en una provincia donde hace muchos años gobierno del peronismo a través de la familia muy conocida aquí los Rodríguez Sá, hubo una derrota en este caso a manos de un representante de Juntos por el Cambio digamos del macrismo, para que ustedes se entiendan Claudio Poggi, quien en algún momento fue del fin de los hermanos Rodríguez Sá de hecho uno de ellos que están peleados ha estado y está apoyando a este candidato que ha dado una elección buena, histórica en el sentido de que no ganó con el sello el peronismo, sino que lo ha hecho la oposición y después hubo en otras provincias elecciones de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias donde una provincia que es Mendoza aquí, que es opositora se ha conformado nuevamente esa línea Alfredo Cornejo, que es radical, ha obtenido un triunfo esperaba más votos, pero bueno, por ahora esto es una primaria vamos a ver qué pasa en la general y en otra provincia corriente es donde el radicalismo, que es opositor obviamente al oficialismo, se mantiene obtuvo como 24 bancas y el kirnerismo el representado siempre por el sello del peronismo quedó con 4 bancas, así que se mantiene ahí la postura de una provincia corriente que sigue siendo opositora a este gobierno nacional, por lo menos en los 6 meses que quedan de mandato recordemos que aquí va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hasta ahora por lo menos, ya eso es bastante irreversible el 13 de agosto y después el 22 de octubre las nacionales si llega a haber segunda vuelta bueno, se verá en noviembre cuáles serán las fuerzas que van a entrar porque corre riesgo el peronismo que siempre ha mantenido una hegemonía de que quede tercero y que después no pueda entrar al balotaje se verá, va a ser una elección muy extraña porque la situación económica de la Argentina como les venimos contando es muy complicada, muy complicada estamos con una inflación que es de las más altas del mundo la segunda, la tercera, detrás de Venezuela la última fue de 108,8% interanual y de 8,4% mensual en el mes de abril ahora vamos a conocer en horas la de mayo que va a estar más arriba cerca del 9% así que ahí donde se están jugando todas estas fichas cada uno de los integrantes del oficialismo pero de la oposición que tampoco se pone de acuerdo porque tiene una interna también feroz Mauricio Macri no ha jugado Cristina Kirchner se ha bajado también y han dejado representantes que van a ir a elecciones pero que se los están viniendo en encuestas se verá si esos representantes obtienen los votos que se esperan en el caso por ejemplo del kirchnerismo del ministro del interior jugado de Pedro o Sergio Massa las encuestas también recordemos son operaciones políticas y hay que ver en la realidad del día de los comisos que es lo que lo que se decide la gente adentro del cuarto oscuro básicamente y la misma situación atraviesa un poco más delineada ya el macrismo juntos por el cambio digamos donde está Horacio Rodríguez Larreta que es el alcalde de acá de la ciudad de Buenos Aires que las tenía muy fáciles parecía que cruzaba porque está cerca ahora ya no la municipalidad de Buenos Aires pero antes estaba aquí en frente que parecía que venía por la plaza de Mayo ingresaba y asumía directamente pero bueno se le fueron presentando bastantes internas y opositores dentro de su misma fuerza entre ellos el expresidente Mauricio Macri que apoya a Patricia Burris que fue ex ministra de defensa en su gobierno de 2015 a 2019 una dirigente que ya pasó por varios partidos estuvo en el peronismo estuvo en otros sectores opositores inclusive también estuvo en el gobierno fallido porque a los dos años se tuvo que ir de Fernando de la Rúa fue ministra de trabajo así que bueno cada uno tiene su historial la gente tiene que decir sobre eso y la nueva figura quizá la de los liberales o libertarios como se los conoce ahora de Javier Milei que bueno ayer por ejemplo su delfín su candidato en la provincia de Tucumán no obtuvo más que 3% de los votos así que a nivel nacional la cosa demuestra en una provincia chica de 1.300.000 habitantes que no no es tan importante digamos el caudal de votos que tiene hay que ver ahora en una nacional la gente suele votar diferente en elecciones en elecciones perdón legislativas y en las generales así que el cariño esto es lo más importante en esta jornada iniciando esta semana vamos a estar contándoles qué pasa para todo el mundo como hace la editorial corporativo de medios desde México desde Argentina desde Honduras desde toda América toda Europa y todo el globo Juan Pablo Peralta les manda el más fraterno saludo Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó